¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y esto es Egipto Historia. Pues bien, ya sabéis, algunos, que ya habéis visto cómo os pongo por aquí repetidas veces, pues bueno, ese recordatorio de que tenemos un viaje en agosto de 2024. Ya sabéis que tenemos ese viaje y hoy venimos a hablar de eso, venimos a hablar del viaje, precisamente para que sepas, pues, qué tienes que hacer, dónde tienes que acudir, dónde tienes que escribir, todas esas cosas. Y, además, vamos a traer a otra persona, que es la coautora también de este viaje de autor. Nos vamos a saludar a la compañera Alba Egipto Manía. Hola, Alba, ¿cómo estás? Hola, pues mira, encantada de hablar del viaje por aquí en tu canal. Sí, ya era hora porque no había hecho ningún vídeo, ningún nada relacionado con el viaje. Y yo creo que es importante, pues bueno, sacar un poquito a la luz, pues este recorrido, este viaje y que las personas que nos ven, pues sepan, pues todo, todos los detalles que yo creo que es bastante importante. Pues, Alba, yo sé que tú tienes por aquí vídeos, si quieres, pues bueno, vamos comentando un poco, pues ese itinerario, el itinerario, bueno, todo lo que viene siendo, pues ese viaje que tenemos en agosto de 2024. Si quieres, vamos poniendo un poquito los vídeos y voy a ir hablando, pues de todo, pues bueno, ese trayecto y las fechas, que es muy importante saber las fechas. Venga, vamos a poner vídeos, ahí está, pues bueno, este viaje es del 17 al 26 de agosto de 2024. Pues bueno, no es un viaje típico, paquete de autor, o sea, paquete de viaje, perdón, es un viaje de autor y que te lo puede vender cualquier agencia. Es un viaje privado con un itinerario especial que lo hemos elegido nosotros y cada año hacemos, pues un itinerario completamente, pues no nuevo, pero sí vamos renovando bastantes cosas. De hecho, pues casi al 50% hay cosas que son las mismas, pero luego hay otro 50% que vamos variando. Por ejemplo, podemos visitar en este viaje, pues tumbas de las más impresionantes, además están incluidas las entradas de todas las visitas, esto es muy importante, excepto la entrada de una de las pirámides de Giza, ya que allí cada uno elige en cuál entrar, entonces cada uno pues elige, pues yo entro en esta, en la otra. Todos los desayunos, comidas y cenas de los días del crucero están incluidas en el precio, excepto la cena de tres noches, ya que aprovecharemos para salir a pasear todos juntos y cenaremos por allí. La verdad que no es muy caro, el Cairo y los diferentes lugares donde vas a visitar no es caro, es bastante barato. Y la última cena sí está incluida, porque esa es la cena de despedida y que la hacemos con todos vosotros. Además, durante todo este recorrido, estaréis con nosotros, con Alba y con un servidor, y que bueno, conocemos el tema desde hace muchísimos años, ocho años ya, desde el primer viaje, el tema de los viajes de autor a Egipto. Pues bueno, durante todo este viaje iremos pues hablando, dando charlas sobre el antiguo Egipto, y Alba también nos dará pues un pequeño cursillo básico de lectura de ferrolíficos para que allí tú ya puedas empezar a leer y dar tus primeros pasos. La verdad es que son bastantes años ya de experiencia con todo este tema. Estaremos en hoteles de lujo y durante el crucero todos tendremos habitaciones suite. Es curioso porque este barco que hemos estado recientemente, en el mes de diciembre, pues oye, es uno de los barcos que tampoco es de los más grandes, pero que es un barco que está bastante bien. Estamos el grupo allí tranquilitos y las habitaciones son más grandes, los camarotes son más grandes, y hay pues bueno, bastante espacio y es una suite, una suite, un camarote suite. Pues bueno, todos estos motivos hacen que esto sea un viaje de autor único que no vais a encontrar en ningún otro lugar. Aunque os vendan una moto, hay que ir allí y bueno, verlo in situ, lo que ahora mismo estamos viendo en pantalla. Alba, si tú quieres comentar un poquito más a fondo todo esto, pues oye, adelante mientras vemos estas imágenes. Bueno, pues mira, ahora mismo las imágenes que estamos viendo son tumbas de la necrópolis de Deire el Medina. Este es un lugar que no lo vais a ver prácticamente en ningún viaje que organice en otras personas, pero es un lugar en el que, como podéis ver, hay tumbas espectaculares. Y nosotros, nuestro viaje, además de que vamos a esa necrópolis y entramos en tres tumbas que tienes con la entrada general, nosotros tenemos incluidas también visitar dos más que son la tumba de Senecien y la de Pasedu, que son las tumbas más bonitas del lugar. Y luego también, por ejemplo, iremos al Valle de las Reinas, entraremos en las tumbas que nos entren con la entrada general, pero además vamos a entrar también en la tumba más bonita de todo Egipto, que es la tumba de Nefertari. Y aquí lo que estáis viendo ahora mismo es el Museo de Luxor, que lo vamos a visitar también. Es un museo que la gente no lo pone nunca en sus viajes. Y la verdad es que hay, vamos, cosas súper interesantes en este museo. Si quieres detallar algo de los días en los que vamos a estar, pues, oye, si quieres detallar alguna cosita más, que no te dejes, pues yo creo que es el momento y es importante. Bueno, pues es importante también que sepáis que nuestro viaje de autor tiene plazas limitadas, así que si estáis interesados en veniros, no os lo penséis tampoco mucho, porque corréis el riesgo de quedaros sin plaza. Para apuntaros o pedir más información tenéis que mandar un correo a viajesegiptomania.gmail.com y luego también, pues importante, chicos, tenemos también, aparte de que os vamos a llevar a lugares a los que no os van a llevar en otros viajes, también, por supuesto, vamos a ir a lugares tan famosos como, por ejemplo, Luxor, Karnak, iremos también a Giza para ver las pirámides de Giza, iremos también a Saqqara, iremos también al mercado de Can el Kalili, de hecho, también haremos una excursión nocturna por el Can el Kalili, iremos también a la necrópolis de Ab el Kurna, a ese lugar nos va a llevar prácticamente nadie, y vamos a visitar en esa necrópolis tumbas espectaculares, una de ellas, una de esas tumbas sería la tumba del visir de Akenatón, entraremos en la tumba de Ramosé, también vamos a ir al templo de Philae, y bueno, pues el que quiera conocer el itinerario con todos los detalles, pues nada, nos manda un correo, y nada, pues aquí también acabáis de ver unas imágenes en las que estábamos todo el grupo entero comiendo con unas vistas espectaculares, porque comimos en un restaurante que la comida, por cierto, si te acuerdas, estaba buenísima, y estuvimos comiendo en una isla que estaba enfrente del templo de Philae y estuvimos, vamos, fue una comida maravillosa en un lugar súper tranquilo, bonito, con vistas al templo de Philae, la verdad es que espectacular, y os vamos a llevar a lugares en los que ya veréis, la comida os va a encantar porque está súper buena, y nada, pues también importante que nosotros tenemos ya muchos años de experiencia, conocemos perfectamente Egipto, cómo funcionan los viajes a Egipto, todo lo que se hace allí, lo conocemos todo de sobra, vamos, no vais a tener ningún problema, y luego también vamos a tener un guía súper bueno con nosotros, que ya veréis, os va a encantar, y nada, pues animaros porque este viaje es único. Una de las cosas que yo quería comentar, bueno, aquí estamos viendo un poco el centro del Cairo, ese Cairo magnífico, donde es muy luminoso, da muchas ganas de pasear por ahí, es más, veo las imágenes y me acuerdo del paseo tan bonito que estuvimos efectuando. Una de las dudas que la gente tiene es el tema de la alimentación, como habéis visto ahí, pues bueno, son comidas bastante occidentales, lo que podríamos decir en el término anglosajón, dieta mediterránea, la dieta mediterránea un tanto oriental, tampoco muy picante, no hay muchos picantes, ni cosas raras, yo sé que los que venís de América el picante pues os gusta, y los que venís de España pues bueno, tampoco os gusta mucho, pero no se come bastante bien, y es una comida pues que es bastante práctica, y que nadie se ha puesto enfermo por comer nada, ni muchísimo menos, ni ha tenido problemas en el estómago, ni, bueno, en fin, todas esas cosas. Luego, sé que preguntáis mucho el tema de la seguridad, ¿no? Parece que como en Oriente Próximo, pues Israel está con este tema de Gaza, pues bueno, parece ser que Egipto también está involucrado, ¿no? Esto es un poco desinformación, como habéis visto en el Cairo, pues ahí la gente está perfectamente, fíjate lo tranquilos que vamos por el Nilo, en estas imágenes, es decir, es un país muy seguro, y que guarda mucho los intereses del turista, y que de hecho el turismo es el 10% del Producto Interior Bruto, por lo cual es un porcentaje bastante elevado, donde pues bueno, ellos miran por sus viajeros, por sus turistas, y por el tema de seguridad, pues la verdad es que nunca hay ningún tipo de problema. Luego, en cuanto a gente que viene de fuera de España, siempre preguntan, bueno, ¿podemos ir? Bueno, se puede hacer de dos formas, podéis volar directamente al Cairo o a Luxor, y también podéis ir directamente a Madrid, y desde Madrid, pues bueno, también coger un avión para venir con nosotros. Dime, Alba. Una cosa también súper importante, y es que ya en el viaje anterior lo hemos hecho, y en este por supuesto que lo vamos a hacer también, vamos, los que salgamos desde España, vamos a salir Madrid-Luxor, es decir, no vamos a ir Madrid-Cairo-Luxor, eso es un viaje en el que, bueno, tienes que cambiarte de avión, llegas muy tarde, y haciéndolo de esta forma, volando directamente a Luxor, llegamos a Luxor por la tarde, llegamos tranquilamente al hotel, cenamos, te duchas, en fin, está súper bien, está súper bien volar directamente a Luxor. Sí, porque hemos, otros años hemos ido hasta el Cairo, y del Cairo hemos hecho un transbordo hacia Luxor, ahí hemos perdido muchas horas, hemos llegado muy tarde, y aquí pues ya pocos viajes hacen esta llegada a Egipto. También tener en cuenta que un servidor, pues bueno, yo soy historiador del mundo antiguo también, Alba, pues ya sabéis que es profesora de jerolíficos, y además tienes cursos de dos niveles, ¿no, Alba? Sí, 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 tengo dos cursos, nivel básico y básico avanzado, y allí pues como has comentado antes, doy un mini curso, les llevo sus fotocopias y todo para que sigan la explicación, y nada, pues también importante que Rafa, chicos, es historiador, sabe un montón, y a lo largo de los trayectos en autobús, en los propios templos, en las tumbas, os vamos a ir dando charlas y además en los templos, en algunos os vamos a llevar también a lugares que otra gente nos llevaría, y os vamos a dar también explicaciones en esos lugares, así que la verdad es que el viaje es espectacular, y siempre todo el mundo que viene queda encantadísimo. La verdad es que sí, han habido personas que han venido tres, cuatro y hasta cinco veces a este viaje, incluso se han planteado descansar en alguna ocasión ya para no venir más veces y poder retomar fuerzas para venir en próximos viajes. Es cierto que nuestros viajes, al ser de autor, no todos son iguales, son diferentes, el 50% sí es lo mismo, porque hay cosas como pirámides, esfinge, serapéum, pues bueno, ciertos lugares que hay que ver, el museo del Cairo, sino ciertos lugares que sí que hay que ver, pero luego vamos variando, vamos variando, pues vamos viendo pues algunos templos más, otros menos, tumbas que han entrado, otras que sí entran, es decir, vamos rotando, vamos cambiando y vamos sobre todo a lugares donde hay turistas, pero no masificados. Esto es lo bonito de este viaje, porque es un viaje muy tranquilo, no vas corre, 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 eso es lo importante, no vas corre, corre, corre y te da tiempo a todo, incluso a descansar. Es muy importante el planteamiento que nosotros llevamos en nuestro viaje. Como ha dicho Alba, pues bueno, y como he dicho yo antes, sí, soy historiador, el tema del mundo antiguo siempre ha sido mi fuerte, aunque también el tema medieval, pero bueno, son dos materias que he estudiado en profundidad y además, pues bueno, un servidor, pues creo que llevo ya los 30, 40 o 50 países, ya no lo sé, sinceramente he quemado pasaportes, ya no cabían más sellos y como siempre hay que devolverlos, pues bueno, nunca he guardado una copia de donde he viajado y bueno, muchos sitios, sobre todo países de África y del mundo árabe. Alba, ¿alguna cosa que quieras resaltar más para que la gente se quede un poco más convencida de este viaje? Pues que se animen y sobre todo, chicos, que en Egipto no pasa nada, que no se engañen en la tele, que nosotros hemos estado en el mes de diciembre, cuando todo el conflicto israelí y tal, ya sabéis de lo que hablo, llevaba ya tiempo y allí hemos estado súper bien, allí no se escucha nada del tema y la vida allí está súper normal y vamos, que no hay ningún problema, así que animaros y veniros. Pues oye, Alba, muchísimas gracias por haber venido a este programa y te implazo y te invito a próximos programas. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Pues bien, chicos, ya habéis visto pues este programa que os hablo un poco, hemos hablado un poco de este viaje con imágenes y son poquitos días, yo ya hicimos un viaje, dos viajes de dos semanas y la verdad es que lo pasamos muy bien, pero quizás un viaje un poquito más largo. Este viaje, pues bueno, ya sabes, escríbenos un correo a viajesegiptomania.com y te damos el precio y por cierto, muy importante, puedes hacer la reserva y luego lo puedes pagar en varias veces, no hace falta que lo pagues todo de golpe, lo pagues un poquito, pues, espaciado en el tiempo porque a veces las economías, pues bueno, no son todas buenas y a veces hay que, pues bueno, fraccionar los pagos para poder disfrutar, o sea que no hay ningún problema, se puede fraccionar el pago y, pues bueno, el pago final se hace pues el mes anterior al viaje, es decir, el mes de julio tiene que estar ya todo abonado, con lo cual, pues bueno, de aquí a esa fecha, pues te da tiempo a, pues bueno, pagarlo en varias veces y así lo hace mucha gente. Pues bueno, chicos, por mi parte nada más, os dejo aquí mi Instagram arrobaegipto.historia donde vais a encontrar temas relacionados con el viaje y publicaciones de otro tipo. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y nos vemos, pues bueno, en el siguiente programa. Pero oye, antes de iros, ¿qué os parece si os pongo esto? Si quieres un viaje único, puedes venirte con nosotros. Egipto, ahora estamos en la isla de Filay y muchos lugares más. Escribe un correo electrónico a viajesegiptomania arroba gmail.com Y vas a disfrutar de todo esto. Fíjate, aquí tienes un monumento. Un monumento. Un monumento.